Música Vente conmigo, Fabiola ¿Perdona? Estaba con Bono, con Bruce, Bruce Willis, Tom Cruise, Tom Sire también Que un buen jubilado francés sabe meter el dedo en la mantequilla ¿Dónde te metes tú el dedo? O sea, si yo soy polo positivo y tú eres negativa, ¿cómo me voy a atraer si ni siquiera llevas polo, tía? Atravesar el desierto, escribir un árbol, plantar un hijo ¡Hostia, cocodrilos! ¡Shh! ¡Lacos! ¡Lacos! ¡Ja, qué pavo! A ver... Porque para ti tengo un tatis bien gordo ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, ¡qué fuerte! ¡Qué bonita es ella! ¡Qué bonito es el! ¡Pero tú eres Fabiola, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Perdona? ¡Gracias!